perfecto, muchísimas gracias bueno, vamos a hablar hoy de técnica de dos stents básicamente siempre nos han dicho que la técnica de dos stents se debe a las características de la lesión de la rama lateral y que es el factor más importante para decidir entre dos o un stent desde el inicio, sin embargo esto no es del todo completo, es una decisión que es mucho más compleja de lo que creíamos en el tiempo hemos aprendido que la decisión de ir con dos stents de entrada responde a tres preguntas claves, la primera es si la bifurcación es un tronco principal izquierdo o si no es tronco principal izquierdo la segunda pregunta si es la si es que la rama lateral es realmente importante cosa que ya Mario tocó ampliamente y lo tercero es las características de la lesión de la rama lateral sobre todo la longitud y clasificarla si la bifurcación es simple o compleja y basado en estas tres preguntas uno realmente se puede hacer una idea de si arrancar de una vez con dos stents de entrada o ir solamente con la estrategia provisional que Mario nos habló previamente ya una vez que tengamos la bifurcación clasificada como compleja viene la otra pregunta que es que técnica usar si vamos a ir con dos stents lo cual depende mucho de los factores anatómicos como la angulación que es un factor supremamente importante como ya vamos a ver la diferencia en las ramas también es supremamente importante y si la rama lateral es difícil de acceder para lo cual es mejor ir con una técnica de dos stents en cual la rama lateral es la primera que se estentee como en el caso de la deca crush que es la técnica pivotal en este tipo para este tipo de de manejo de la rama lateral entonces respondiendo a la primera pregunta es si la bifurcación es tronco o no tronco siempre que estemos enfrentados ante un paciente es muy importante porque ustedes este estudio que es supremamente clave que fue publicado por el grupo de Kim de Corea que ha hecho una contribución muy muy importante al estudio de las bifurcaciones demostró en un estudio de 2017 que primero las ramas laterales que irrigan más del 10% son las que son realmente significativas y segundo que cuando la bifurcación es no tronco en realidad la irrigación de más del 10% las ramas que irrigan más del 10% anatómicamente hablando es menos del 20% de las ramas entonces comparado con el 80% de todas las bifurcaciones tronco entonces miren que es muy importante definir esto ustedes ya saben que si uno está ante un tronco tiene uno que de pronto ser más agresivo irse pensar de una vez de pronto en la mente ir preparado para dos estén ser mucho más agresivo que cuando nos enfrentamos a una bifurcación no tronco en cuyo caso ya sabemos que solo el 20% son realmente significativas de esas bifurcaciones y podemos irnos simplemente menos agresivos con técnicas solo de un estén entonces eso es muy importante lo otro lo otro es la 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 perdón lo otro es es que la cuando estamos tratando el tronco principal izquierdo la seguridad es es el principal problema aquí en este caso debido a que diferente diferente a las no tronco en donde si se nos va la rama y tenemos una oclusión completa la rama lateral cuando estamos tratando la bifurcación probablemente nos va a dar tiempo para volver otra vez a recruzar e intentar recuperar esa esa rama perdida sin embargo si estamos en el tronco principal izquierdo probablemente no nos va a dar tiempo si estamos ante un paciente que tenga una rama grande una circunfleja grande y probablemente podamos poder perder ese paciente en la sala entonces si es tronco principal izquierdo la parte la parte de seguridad es el principal requisito y como ustedes ven si yo estoy ante un tronco y veo que la rama circunfleja yo creo que se va a ir una vez yo coloque el estén en la principal es mejor de una vez ir con técnica de dos estén es mucho más seguro como ustedes pueden ver en el algoritmo del consenso del EBC para tronco principal izquierdo y la primera pregunta es si hay riesgo de perder la rama lateral después de estentear la rama principal en cuyo caso entraríamos con técnica de dos estén de entrada y si vemos que no hay riesgo podríamos ir con una estrategia provisional y si se daña la rama lateral podríamos ir con una técnica de tap culote o T-stent otro pregunta importante es la extensión de la rama como ustedes todos saben la calcificación también es importante sobre todo la dificultad para acceder y como les decía anteriormente existen definitivamente en no tronco el riesgo de perder la rama no es tan importante hay más tiempo para actuar y uno podría utilizar técnicas de predilatación preparación de esa rama con balones de menos diámetro para evitar que se vaya utilizar la técnica de Jail Balloon etcétera etcétera que eso ayudaría a evitar que se pierda la rama entonces va yendo a la segunda respondiendo la segunda pregunta es si la rama lateral es realmente importante y este es una pregunta que es el santo grial de las bifurcaciones hay muchos grupos en este momento trabajando activamente en este tópico porque este como les digo es el santo grial de las bifurcaciones y realmente sabemos y tenemos indicadores de cuando realmente la rama lateral es importante podemos saber hasta qué punto poder tratar la rama lateral o no o no o ser poco agresivo con ellas entonces este es otro paper muy interesante publicado por el grupo de Corea nuevamente por el grupo de Kim y en el cual como les decía demostró en análisis de perfusión miocárdica y comparándolos con tomografía axial computarizada y basado en múltiples análisis demostró que aquellas ramas que irrigan más del 10% de la masa miocárdica son las que son realmente significativas y ellos cogieron un grupo de pacientes analizaron un grupo de pacientes y vieron que lo que se correlaciona con ramas de más del 10% que irrigan más del 10% de la masa son aquellas ramas laterales que tienen más de 73 milímetros de extensión segundo aquellos vasos que son de más de 2.5 milímetros de diámetro tercero aquellas ramas aquellas descendentes anteriores digamos que tienen menos de dos ramas diagonales de territorio es decir si es una o dos ramas en ese territorio anterior sabemos que una de esas dos ramas una de esas dos ramas si se va es supremamente importante irrigan más del 10% y esto nos habla de que hay que ser mucho más agresivos si estamos ante una lesión de bifurcación en una descendente anterior que solo tiene dos diagonales que solo irrigan la rama lateral esas dos diagonales es decir estos pacientes que solo tienen dos diagonales en el territorio de la descendente anterior probablemente no están tan protegidos como aquellos pacientes que tienen cuatro y cinco diagonales en cuyo caso si se va a una de esas diagonales no hay tanto problema mientras que si solo tiene dos diagonales o menos de dos diagonales probablemente si se va a una de ellas va a ser un infarto y es una rama que va a tener más del 10% de la va a irrigar más del 10% de la masa miocárdica algunos dirán bueno por ejemplo como en el una pregunta que nos hacían el sol así pasado en México nos decía mire pero es que usted me habla de 73 milímetros eso es un concepto muy etéreo yo como hago para para traducir eso en la práctica clínica y es es muy sencillo la forma de traducirlo es si ustedes se acuerdan la guía de angioplastia tiene el último segmento radiopaco de 30 milímetros podemos decir que dos segmentos radiopacos si es una diagonal que yo estoy protegiendo y yo veo que que involucra más de dos segmentos radiopacos y medio de una guía probablemente esa rama lateral es completamente significativa y riga más del 10% es una rama lo suficientemente larga que es importante protegerla y tratarla adecuadamente entonces lo otro también que que se ha demostrado en el además de 73 milímetros de largo y el tamaño de más de 2.5 es el concepto de de dominancia de la diagonal el concepto de la dominancia de la diagonal habla es que cuando tenemos dos diagonales y vemos que hay una más grande que la otra como ustedes ven aquí abajo en el en esta gráfica acá que estoy señalando si ustedes ven por ejemplo esta gran diagonal acá y esta que es menor probablemente la diagonal de más diámetro que es la diagonal dominante llaman ellos probablemente esa rama va a irrigar más del 10% y esta rama hay que tratarla mientras que la de abajo es una rama que va a ser menos del 10% por el contrario si ambas ramas son si ambas ramas diagonales son iguales o sea no hay dominancia de la una sobre la otra probablemente esas dos ramas no van a irrigar más del 10% y probablemente esas dos ramas probablemente si se van si se van cuando uno trata la difurcación no van a ser tan importantes de otro lado de otro lado la dominancia de la circunfleja también es importante en cuanto a las diagonales si vemos que hay una dominancia izquierda ese territorio de la diagonal probablemente va a irrigar menos del 10% pero por el contrario como en este caso si vemos que no es dominante la circunfleja probablemente esta rama diagonal va a irrigar mucho de más del 10% en este caso el 17.6% y hay que ser muy agresivo con esta rama y probablemente irnos con dos estents desde el comienzo en este caso que les estoy contando entonces ahora en este momento están trabajando duro en un score que es el score del grupo de Corea el SNU ese score que probablemente lo vamos a ver mucho más de hecho salió publicado ahorita en el último paper del EBC de los conceptos de difurcaciones para estudios volvieron a recalcar este score del SNU en el cual tienen en cuenta todas estas variables y de esa manera puede uno predecir y saber si ser agresivo o no agresivo con las ramas a las que estamos enfrentados sin embargo como les decía es un tópico que está en investigación activa probablemente vamos a ver muchos adelantos en estos próximos 5 años que vienen porque hay muchísimos grupos que están trabajando al respecto tratando de llegar a ese santo grial de saber cuándo realmente es significativa la rama tanto por fisiología como por predictores angiográficos entonces la tercera pregunta que tenemos que tener en cuenta es si la difurcación es simple o compleja y aquí viene un punto muy importante que tenemos que dejar atrás y es la clasificación de Medina la clasificación de Medina si bien es muy fácil de aprender es muy es importante para estudios y todo esto la clasificación de Medina de alguna manera no selecciona adecuadamente si irnos con uno versus dos stents recuerden que tradicionalmente nos habían dicho que cuando veíamos una triple uno cuando veíamos cuando íbamos a las charlas de Colombo Antonio Colombo hace 10 años él nos decía nosotros el mensaje era que cuando teníamos una difurcación triple uno o una difurcación verdadera llamaban ellos había que entrar de una vez con dos stents sin embargo es mucho más complejo que simplemente establecer si la difurcación es verdadera o no y este término se está abandonando ya porque es mucho más complejo de lo que creíamos es un evidente es un concepto que va cambiando y como les decía la clasificación de Medina a pesar de que es fácil de numerar fácil de recordar es una clasificación simple fácil de replicar y fácil de estandarizar problemas que no tienen en cuenta los parámetros más importantes que hemos aprendido ahorita en estos últimos años como son la longitud de la lesión de la rama el ángulo de la bifurcación la calcificación que también es un parámetro clave en el score de definition el diámetro también entonces como les decía es un concepto que ha ido reemplazándose en el tiempo ya no deberíamos hablar de bifurcaciones verdaderas sino más bien irnos y clasificar las bifurcaciones como simples y complejas no como bifurcación verdadera o no verdadera sino como simples y complejas entonces de estos parámetros del criterio del definition la longitud es la longitud de la lesión de la rama lateral es la más importante y les voy a explicar por qué la longitud es la más importante de todas para decidir si ir con dos esténs de entrada o no y esto se debe a que ustedes vieron en los que hemos estado siguiendo los consensos del EBC del European Bifurcation Club nos vienen diciendo que 5 milímetros era el cutoff o el límite para decidir cuándo ir con dos esténs o no sin embargo este concepto fue evolucionando miren les muestro acá este consenso que fue publicado en el 2019 en el 14 sin embargo en estos últimos dos años se ha ido moviendo ese concepto y ya estamos en la era de los 10 milímetros y por qué estamos en la era de 10 milímetros se debe a que como ustedes pueden ver en el score del definition que fue publicado por el profesor Chen de China que es el autor de los estudios de Kacrush ustedes pueden ver que la longitud de 10 milímetros tiene el HR más alto es decir es el más sensible y el más específico para definir si tienen mayores desenlaces los pacientes a largo plazo cuando se tratan con un estén versus dos esténs y si una bifurcación le va mal o no depende de los 10 milímetros sin embargo ustedes pueden ver que ahí están todos los criterios menores y mayores del definition el mayor es el ángulo de 70 y ángulo de 90 si es left main o no left main luego la calcificación severa moderada severa lesiones múltiples ángulo de bifurcación de menos de 45 grados que también es es mencionado en los criterios del definition la rama la rama principal menos de 2.5 lesiones contenedoras de trombos longitud de la lesión mayor de 25 que es el menor de todos del OR sin embargo la lesión de la rama lateral como les decía mayor de 10 milímetros es definitivamente el predictor más importante entonces tenemos el primer estudio el primer estudio que es el definition que muestra que la longitud de más de 10 milímetros es el predictor más importante el segundo estudio es un análisis de Carlos Colette y el grupo de Giuseppe y Goya que cogieron un network meta análisis un análisis en red el cual mostraron que efectivamente la longitud de la rama lateral de más de 10 milímetros es el predictor más importante para definir si tener eventos adversos y favorece más de 2 stents como ustedes pueden ver acá el metaview favorece ir de 2 stents versus un stent cuando tenemos un paciente con una lesión de la rama lateral de más de 10 milímetros sobre todo en left main este es otro este es otro perfecto este es otro otro estudio que es el estudio de Marcos y Marino y de Goran Stankovic que es el el registro del IBC el del P2 B2 que es un registro muy grande que ellos tienen el cual muestra que efectivamente cuando se hicieron análisis mostró nuevamente en este registro que 10 milímetros es el punto clave para definir cuándo entonces definitivamente los hallazgos claves use 2 stents de entrada cuando está realmente indicado no todas las bifurcaciones verdaderas triple 1 mandan 2 stents la hallazgo más importante es la rama de más de 10 milímetros no es una bifurcación verdadera como tal si la longitud es menos de 10 milímetros y tiene alto riesgo de oclusión peilate o haga pre-kissing y si no puedes más bien verte con 2 stents y desde ahora clasificar la bifurcación como simple o compleja es lo más importante ahora si tenemos una lesión compleja que técnica 2 stents utilizar ya depende mucho del ángulo por ejemplo es una característica muy importante de característica anatómica la otra es la disparidad de la rama si las ramas son muy dispares el culo no es la mejor opción por el napkin ring el fenómeno de napkin ring y la mala posición si son ángulos muy abiertos también se sabe que el culo no va bien ángulos por encima de 70 se sabe que el culo no va bien el deca crush es más versátil a ese respecto permite tolerar disparidad de ramas y ángulos abiertos de manera más sencilla muchos de ustedes me pueden decir pero es que mire si tenemos un estudio que es el deca crush 1 el deca crush 2 perdón que mostró que el culo era mejor perdón que el deca crush era mejor que el culo en un estudio gigante aleatorizado cabeza a cabeza yo les puedo decir que ese estudio probablemente empleó culot en arterias muy desfavorables como se han demostrado en los análisis posteriores de ese estudio se cogieron muchos pacientes con arterias dispares con ramas hijas muy dispares y se llevó el culot a límites muy altos de ángulos muy altos probablemente ese estudio fue diseñado para que el culot fallara entonces a pesar de que tenemos estudio autorizado el deca crush de que es mejor el deca crush sobre el culot podemos decir que esto todavía no ha terminado esta secuela todavía no ha terminado y depende mucho de esas características anatómicas que yo les 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 hablaba en realidad bueno ya terminando entonces en conclusión para lesiones complejas váyase con técnicas dos stents ya sea deca crush o culot y para lesiones simples váyase con provisional eso es como todo lo que tenía por decirles muchísimas gracias y y y y y y